Música 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 Abuela, 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 se tiene una risa, ahí, dale yo para el monjeco, mamá ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Caminando hasta tu hermita Abrir la puerta del cielo Y me piquen las campanas Que mi virgen debe ser En bollullo fue coronada Abrir la puerta del cielo Y me piquen las campanas Que mi virgen debe ser En bollullo fue coronada ¡Viva! 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 Muestra aquí en tu gloria Los restandores En el cielo tan solo te ama ¡Viva! 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 Madre mía Más si mi amor te olvidaré Tu no te olvides de mí ¡Viva! 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 Gracias. 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 ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva nuestra Reina Coronada! ¡Viva la Madre de los Boyulleros! ¡Viva la Patrona de Boyullo! ¡Viva nuestra Alcaldesa Perpetua! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva la Madre de los Boyulleros! 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 ¡Viva la Madre de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Viva la Virgen de la Mercedes, 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 viva la Virgen de la ¡Viva! ¡Viva la Vida de la Mercedes! ¡Viva! ¡Viva nuestra Reina Colomada! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Venga los brazos Por favor, por favor, ¿vale? ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Nos vamos a los brazos, mirándonos uno a otro para que la Virgen no pase uno sustra, ¿vale? ¡Venga! ¡Oído! ¡Cállate! 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 ¡No miras para arriba! ¡Vámonos de frente poco a poco! ¡Mirando arriba! ¡Poco a poco! ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva! ¡Viva nuestra Reina Coronada! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Bollulleros! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Boyullo! ¡Viva nuestra alcaldesa perpetua! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Mercedes! 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 ¡Viva Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. 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 Viva, 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 viva. ¡Gracias!